¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Sed bienvenidos y bienvenidas a Juvenil División de Honor, a vuestro canal de YouTube, donde podéis encontrar toda la información de la categoría de oro del fútbol juvenil español y también de las nuevas promesas emergentes. Yo soy Jorge Caballero, me acompaña Marcos Pérez. Muy buenas, Jorge. Bueno, a ver, hago un inciso aquí. Estamos en crisis de introducción de vídeo. Necesitamos un saludo, por favor. Alguien nos deje ideas en los comentarios porque la verdad que nos está quedando un poquito sos esta intro. Hay carencias aquí, ¿eh? Hay una que otra carencia, sí. La intro muy bien, pero el saludo sí que nos falta aquí un poco de cambios. Hay que ir puliendo hasta que esto quede asentado. Bueno, venimos con un vídeo de nuestra sección estrella. Los idos talentos. Este caso del Valencia, un equipo que tiene mucha chicha, no sé si para bien o para mal. Bueno, pero al final es un equipo que está dando mucho valor en lo que va de temporada. No nos vamos a meter mucho en la gestión de, bueno, de Meriton, pero... Hay que decir que está un poquito desmantelado como el Zurditorium de Ned Flanders. Para el que quiera pillar la referencia... Muy rebuscada esa referencia, ¿eh? Un poquito rebuscada, pero bueno, es una forma de decirlo. Bueno, si no, que dejen en los comentarios lo típico que se pone en Twitter de entendí la referencia. Bueno, destacar de que, pues bueno, esa desmantelación de la plantilla del Valencia, no todo es malo. Afortunadamente, lo bueno es que hay canteranos con los que tiene que contar, pues el míster, el ex del Málaga, entre otros, y del Watford. Porque no le queda otra. Sí. Y bueno, pues que hay ciertos talentos de mucho nivel que, bueno, que pueden servir para construir un proyecto de futuro de cara al conjunto Che, pues en las próximas temporadas, si alguien no decide cargarse la gestión. Bueno, recordamos, si alguien no ha visto ningún Siete Talentos anteriormente, que bueno, tiene pecado no haber visto ningún Siete Talentos. Que bueno, dejamos por aquí arriba la lista de reproducción con el resto, el último de la Real Sociedad, que parece que os ha gustado bastante. Bueno, recordamos un poco el formato. Son jugadores sub-19 todos, es decir, que hayan nacido de 2001 hacia adelante. Se van a quedar jugadores como Hugo Guillamón del año 2000 o Vicente Esquerdo del año 1998, que bueno, que también son jóvenes promesas que están ahí en el Valencia, pero en algún lado hay que hacer el corte. En este caso, para nosotros son sub-19. Así que bueno, un poco para aclaración, para que no haya luego problemas ahí. No ha entrado, no sé quién, no ha entrado, no sé cuánto. Bueno, pues ahí sabéis. Cualquier jugador de 2001 hacia adelante que no haya entrado, sí lo podéis comentar. Sí. Bueno, vamos con el primero, si quieres. Sí, bueno, empezamos con un defensa central, que ya avisamos que va a haber varios. Bueno, Rubén Iranzo, central de 2003. Bueno, es un central que no es especialmente alto, mide un 82. Comparte un poco ahí, bueno, el parecido con Hugo Guillamón, que tampoco es muy alto, pero a pesar de ello domina bien el juego aéreo, buena colocación también. Se le conoce como Rubo y bueno, lleva en el Valencia toda la vida, porque también os habéis recalcado en anteriores talentos que dejemos un poco clara cuál es la procedencia de todos estos jugadores, lo vamos a dejar en todos. Él lleva en el Valencia desde Prebenjamines, así que bueno, toda la vida lleva allí. Central diestro, como hemos dicho, buen juego aéreo a pesar de no ser muy alto. Es internacional español, con la sub-17, perdón, sub-16, sub-17 y sub-18. Y bueno, esta es su primera temporada en el Juvenil A, el año pasado lo vimos en el Juvenil B, así que bueno, desde luego promete mucho y veremos si dentro de poco salta el filial. Sí, sin duda, es un jugador que tiene gran potencial, tiene prestigio en categorías inferiores y bueno, no sería de extrañar. Pero es que aquí tenemos una duda, porque hay varios centrales y no nos podemos quedar con todos. Hemos tenido aquí un pequeño debate, un pequeño Riff y Rafe, porque cada uno de nosotros hemos quedado con un central, así que seguramente vosotros tendréis que decidir en la caja de comentarios con qué talento os quedáis, aunque hay que decir que afortunadamente es la posición de más garantías en el conjunto Che. Sí, bueno, para no llenar el 7 talentos de centrales, pues como hemos dicho en este segundo, cada uno se ha quedado con un central más, así que bueno, podríamos llamarle el 7 talentos y medio del Valencia, porque ahí va a estar... ¿Como el juego de cartas? Bueno, o como la serie. O como la serie, también es verdad. Bueno, también tiene el Valencia, Guillain Bolina, pero se queda fuera, año 2000, como hemos dicho, no es sub-19, así que bueno, si quieres pasamos un poco a cuál has elegido tú y cuál he elegido yo, empiezas tú si quieres. Sí, bueno, yo me quedo con Iván Muñoz, año 2002, defensa central, ha comenzado la temporada teniendo minutos en el final en el lateral izquierdo, posición que ha ido desarrollando en los últimos años, a pesar de que él juega habitualmente como central, la polivalencia es un grado, fichado del Real Murcia en infantiles, Internacional sub-17 y sub-18 con España, este verano ha renovado hasta 2023, y un dato que no tiene nada que ver en este 7 talentos, me sigue en Twitter, y aparte que es un muy buen jugador, pues yo aposto por Iván Muñoz. Yo creo que eso igual lo tendrías que haber dicho al principio, ¿no? Porque condiciona, igual condiciona un poco tu decisión, ¿no? Que sea seguidor. Es que es tan bueno Iván Muñoz, que yo creo que la gente va a apostar por él. Bueno, desde luego es muy bueno, pero bueno, yo creo que con el que me quedo yo igual está ahí un pelín por encima, en este caso es Facundo González, central de 2003, central uruguayo procedente de la cantera del español, y bueno, es un central muy alto, mide 1,92, y a pesar de que es muy alto, no es un central muy físico, es un central delgado, que aún le queda por desarrollar. Pues si todavía le queda por desarrollarse con 1,92, tela. Ojo, porque bueno, ahí me lo llevo un poco más a mi terreno, un jugador que todavía tiene mucho potencial, y aún así ya es muy bueno, está jugando con el filial, con el Valencia Mestalla, a pesar de estar en edad juvenil, está contando con el Óscar Fernández, el técnico del filial valencianista. Ha jugado cuatro partidos como titular, no se ha perdido ningún minuto, y bueno, como decimos, a pesar de ser un central muy alto, no es un impedimento para él, para tener una buena salida de balón, además buen desplazamiento en largo, y bueno, el Valencia, viendo un poco el futuro que tiene este jugador, la ha blindado con una renovación hasta 2023, creo que acababa en 2022 el anterior contrato, y su respectiva subida de sueldo. Hombre, no es para menos, es un central que tiene gran futuro, y que a lo mejor es el primero en entrar en esta terna del primer equipo. Yo creo que sí. Pero bueno, yo he de decirle que yo creo que Iván Muñoz va a tener una carrera más larga. Bueno, eso lo vamos a vivir nosotros, y bueno, ¿cuál está más tiempo en la Valencia? Y vosotros en la caja de comentarios, pues bueno, apostar, aficionados valencianistas que sabemos que os gusta mucho el fútbol, pues bueno, decirnos con quién es que hay de los dos, quién es ese siete talento oculto. Sí que creo que Facundo González va a llegar antes, pero creo que se va a ir antes, porque creo que es un central por el que pueden sacar... Esa palabra es fea. A ver, es feo, pero si Meriton sigue en la propiedad del Valencia, ya hemos visto que le gusta mucho vender, y creo que... No sé a qué a cierto propietario le falte dinero. Dejándolo a un lado, nos vamos con otro jugador que tiene un gran potencial y que esté seguro que me juego la mano, los brazos y todo el cuerpo, a que va a estar en el primer equipo más pronto que tarde. José D'Amenarguez, año 2002, lateral derecho, con José Gallá como gran referente del equipo en el lateral izquierdo, pues el Valencia tiene más problemas en el carril derecho. Creemos que el bueno de José Luis, pues no creemos que ya se marche el Valencia, porque ya ha tenido muchas ofertas y ha decidido seguir aquí. Capitán. Capitán y santo y seña del conjunto valencianista. Pero bueno, una referencia a la cantera en el otro lateral podría ser José D'Amenarguez, porque Thierry Correia es el único lateral derecho puro, aunque ha jugado ahí habitualmente Daniel Vázquez, hay que recordar que es medio centro el danés, no es su posición habitual. Por eso destacamos a José D'Amenarguez, que bueno, ha sido Internacional sub-16, Internacional sub-17, estuvo en el Mundial de Brasil, cuajando grandes actuaciones, y Internacional sub-18 con España, lateral derecho de 1,82m de altura, que también puede jugar como central, una voz a favor para él, esa polivalencia, y bueno, forma parte de la plantilla del filial, a pesar de estar en su último año juvenil. Pero me parece a mí que más pronto que tarde va a tener que pasar por Mestalla. Yo creo que sí, porque bueno, eso que comentas de que al final Valencia tiene esa carencia en el lateral derecho, que solo tiene un lateral derecho puro, le puede abrir las puertas a que el bueno de José D'Amenarguez acaba teniendo minutos con el primer equipo, o pronto o tarde, y bueno, estaría bonito ver a Gallia en una banda y a Menarguez en otra, ¿no? Dos jugadores de la cantera, dos canteranos que llegan al primer equipo y que se asientan. Bueno, sonaría muy bien y yo creo que además el Valencia saldría ganando. El cuarto jugador con el que nos quedamos, Covalen Coindredi, año 2001, medio centro. Yo creo que no se pronuncia así, porque es francés. Sí, pero bueno, yo creo que el francés... Coindredi, ¿cómo lo podríamos decir? Coindredi. No sé, algún francés en la sala en este vídeo, por favor, también, que nos ayude a la cajita de comentarios, que estamos un poquito faltos con el idioma. Y bueno, es internacional francés, sub-19, eso sí, y bueno, hay que señalar que él nació en Nueva Caledonia, que es una isla que está en Oceanía, que está al este, si no me equivoco, de Australia, o sea, bueno, un destino un poco exótico, ahí lo dejamos, geografía también en el juvenil de H, pero bueno, es una isla que pertenece a esa antigua colonia francesa y pertenece a Francia, así que bueno, pues se juega con Francia. Bueno, fue fichado por parte de Pablo Longoria, lo fichó al Lens, al club francés, por 150.000 euros, bueno, ahora mismo su valor es mayor, lo tenéis que ver en transformar. Y bueno, ha ido convocado en seis partidos con el primer equipo en esta temporada, aún no ha debutado, pero no dudamos que lo hará, si no es el Liga, lo será en Copa, que siempre hay rotaciones y al final los equipos van cambiando, porque es el perfil más parecido a con Dogbia, que bueno, recientemente se marchó al Atlético de Madrid, y como que le falta un poco ese perfil de centrocampista más físico, más ida y vuelta, recordamos que los que tiene ahora mismo el Valencia son Carlos Sorer, Uro Rasic, Vicente Esquerdo y Daniel Vaz, que ninguno es ese jugador tan físico, tan técnico, o potente incluso, potente también, que luego le falta un poco al Valencia. Ese perfil lo tiene un poco ahí, que bueno, que le puede venir bien, así que yo creo que debutará en breve. Sí, quinto jugador con el que nos quedamos, Pablo Gozalvez, no lo he dicho mal, que la N, esa es muy reciente. Es complicado, porque no tiene N, yo creo que sale solo González, pero es Gozalvez, yo creo que los narradores y comentaristas cuando debute lo van a tener un poco complicado, porque se te va hacia la N siempre. Sí, bueno, es una tendencia que tenemos, porque es un apellido muy común, como decimos, año 2001, medio centro ofensivo, capitán el año pasado en el Juvenila, ha dado este año salto al Valencia Mestalla. 11 años en el club, ya entrenado con el primer equipo, incluso fue convocado el año pasado en el partido de Liga de Campeones contra el Ajax de Ámsterdam. Su posición ideal es la de media punta, de 10, pero también ha jugado como extremo, interior, incluso como delantero centro, como bien decimos, la polivalencia, al servicio del Valencia Club de Fútbol, y fue uno de los jugadores más destacados del Valencia la temporada pasada en Youth League, a pesar de que la actuación del conjunto Che no fue la más deseada. Bueno, una de las perlas de la cantera, que comparte año con otro jugador, que vamos a ver más adelante, que ya está asentado en el equipo. ¿Año 2001? Este va a ser el 2002. No, el siguiente, dentro de dos talentos, que comparte año con él y bueno, él va poco a poco, está ya asentado como jugador del filial, así que bueno, creo que ha entrenado también algún, ha tenido alguna convocatoria con el primer equipo, perdón, convocatoria en el entrenamiento, convocatoria de momento no, solo esa que has comentado contra el Ajax, pero bueno, yo creo que por posición, por un poco por banda, que también al Valencia le falta un poco efectivos, puede tener su hueco. Sí, y además, bueno, es un jugador que siente el valencianismo, sin duda, capitán en el juvenil, yo creo que puede ser una opción a tener muy en cuenta de cara al tramo final de temporada. Otro jugador que ha irrumpido este año y que sin duda, aquí el trabajo de Pablo Longoria, que ya hablábamos antes, aquí también se mete de lleno con un pedazo de fichaje y un jugador que sin duda apunta a ser una de las revelaciones de la Liga Santander, Junus Musa, año 2002, extremo derecho. Sí, bueno, ha pasado casi de desconocido a titular en el Valencia, porque lleva ya cinco partidos consecutivos como titular, empezó además también contra el Levante, bueno, que nadie le esperaba ahí y de repente apareció en el extremo derecho Junus, como has dicho, el fichaje de Pablo Longoria, del Arsenal, porque destacó en la Premier Sud 18, que creo que marcó cinco goles y tres asistencias en 18 partidos, una cosa así fue, un jugador que, bueno, le hemos visto como extremo, pero también ha jugado como mediocentro, o sea que la polivalencia, como hemos dicho, el Valencia lo tiene... Y con el siguiente también tenemos Tela, con el siguiente Valencia. Y con el siguiente también. Y bueno, directamente lo fichó del Arsenal en edad juvenil, pero pasó al filial. Eso sí, la Youth League sí que la disputó con el juvenil valencianista, que no tuvo un gran rendimiento, como hemos comentado antes, y bueno... Aquí hay polémica. Ahí es esa polémica, ¿no?, porque en este reciente parón de selecciones fue convocado con la absoluta, que ya es mucho decir, con la absoluta, de Estados Unidos, y el problema es que en las categorías inferiores él había ido con Inglaterra. Vamos a recordar un poco su procedencia, porque es un jugador que nació en Nueva York, en Estados Unidos, tiene ascendencia a Ganesa, pero durante toda su juventud ha ido creciendo en Londres. Entonces, empezó jugando con Inglaterra en inferiores, y ahora que ha despuntado esa lucha entre Inglaterra y Estados Unidos, por ver quién se lo lleva en esta selección absoluta, de momento Estados Unidos ha cogido la velantera, porque ya ha jugado los dos primeros partidos con la absoluta, eso sí, amistosos, así que aún tiene opción Inglaterra, al no ser partidos oficiales, de llevarse. Veremos. A ver, hay que destacar también que con la selección absoluta de Estados Unidos debutó Conrad de la Fuente, un jugador que creemos que va a tener bola con Koeman tras la lesión de Ansu Fati. A mí es un jugador, Conrad, que me parece buenísimo. Me encanta Conrad y lo que dices, a ver si con Ansu Fati tiene minutos, porque yo tengo muchas ganas de verle en el primer equipo del Barcelona. Te iba a decir, a ver si se va a ver una cábala, y lo mismo Junius Mussel, también tiene opción de ser seleccionado con España. Basta de que a lo mejor un mal tramo, que bueno, las opciones de Estados Unidos vayan por otra posición, y a lo mejor pase un par de temporadas y sea España quien se haga con él. Yo creo que no. Yo creo que tampoco. El año que viene ya tendrá decididos Inglaterra o Estados Unidos, además, bueno. Y a mí me parece que apunta más a la bandera, a la bandera de las 50 estrellas. Yo creo que tiene tinta que Estados Unidos se lo lleva, porque en Inglaterra no tiene tanto gusto. Además que sí, bueno, ya la han llamado, ya ha debutado, yo creo que si no lo hubiera esperado a la llamada de Inglaterra, yo creo que al final, bueno, Estados Unidos está construyendo una gran selección, igual podemos hacer un vídeo de la selección de Estados Unidos, pero con Giovanni Reina, Conrad y Junius. O Christian Pulisic, también entre otros, y vienen talentos por detrás. O Sanzinho Dest, también. Sanzinho Dest. Veremos a ver que Estados Unidos tiene mucho que decir. Y otra selección que también ha tenido mucho que decir en el pasado Mundial Sub-20 fue Corea del Sur, y evidentemente su gran estrella, Balón de Oro, si no me falla, de aquel Mundial, Kang Jin Lee. Bueno, yo creo que ya no es una promesa, es un jugador de presente, de muy presente en el Valencia. Y de mucho futuro, además. Y de muchísimo futuro, eso sí, pero bueno, hemos aprovechado que es Sub-19 aún, es del año 2001, así que no podíamos dejar fuera a Kang Jin de este sitio de talentos. Bueno, como dices, internacional con Corea, ya destacó en ese Mundial Sub-20, y es internacional ya con la selección absoluta también. Llegó con solo 10 años a Valencia, bueno, hizo ahí una pequeña prueba, a ver si se quedaba o no. El idioma siempre ha sido una barrera en estos primeros años, al final un idioma tan distinto el coreano, el español, pues como que no se entendieron bien, y Kang Jin, bueno, entendieron que era del año 2000, hizo la prueba con jugadores como Ferran Torres, como Hugo Guillamón, pero a pesar de hacer la prueba con jugadores de un año mayor, destacó muchísimo y el Valencia dijo, nos queremos quedar con este jugador, pero tenemos el problema de que si bien el jugador tiene que venir toda su familia, porque si no hay irregularidad en su fichaje. Eso es, así que bueno, le trasladaron la oferta a la familia, la familia dijo que sí, se trasladaron a España directamente, y bueno, aquí viene un poco... A ver, la UEFA al final siempre tiene que estar mirando este tipo de adquisiciones y de incorporaciones. Investigó el fichaje de Kang Jin Lee, no hubo ningún problema porque se hicieron las cosas bien, hay que decirlo, es que es su deber, las cosas como son, hay que garantizar pues que, bueno, pues la manutención y el desarrollo de los menores en el fútbol de formación, no hubo ningún problema, y bueno, destacaré que es un jugador súper polivalente, porque puede jugar prácticamente en el franco de arriba. En toda la línea de ataque, eso es, bueno, le hemos visto como extremo, este año más como media punta, incluso como delantero acompañando a Maxi Gómez, yo creo que esta polivalencia, desde luego el Valencia... La estrella de futuro del Valencia Club de Fútbol, dejó escapar a Ferran Torres, pero si no deja escapar a Kang Jin Lee, pues bueno, tiene mucho que decir, sin duda. Sí, bueno, al final el que le hizo debutar, porque hizo muy buen rendimiento en esa Copa, bueno, en la Copa Asia recientemente, o sea, un poco más anterior, en la Sub-19, antes de la Sub-20, y en los juveniles del Valencia ya empezó a destacar, Marcelino ya le echó el ojo, y bueno, fue el que le hizo debutar, no sé si que mencionemos a Marcelino le va a hacer, bueno, mucha gracia a los valencianistas, porque tienen tan buen recuerdo de él, que recordar ese tiempo pasado mejor con Marcelino, pues bueno. Hombre, es un pedazo de entrenador, y sin duda va a ser alguien importante a la historia del Valencia. Además, hay que destacar que también fue clave en los torneos de Brunetti y de Arona, bueno, en edad alevín infantil, maravilló junto a otro jugador que ahora le vemos en el filial del Real Club Deportivo Español, y que también estuvo en el Manchester City, Nabil Tuayzi, internacional con España. Sí, hubo un problema ahí, que los jugadores como que empezaron a despuntar los dos, pero como que no les dejaban subir categorías, se quedaron, y al final, pues bueno, Nabil dijo que él prefería seguir su trayectoria fuera del Valencia, Kanginli se quedó, y bueno, Nabil también jugador azul. Apunta maneras en el español, que también está haciendo una apuesta grande por el talento, además dejamos también el 7 talentos aquí del Real Club Deportivo Español, y hasta aquí el vídeo. Bueno, yo creo que les va a gustar, más o menos, ¿no?, a los aficionados del Valencia, yo creo que nos ha quedado bastante bien. Desde aquí mando un saludo a mi amigo Carlos, que es aficionado del Valencia y que seguro que lo está viendo el vídeo. Se quedan fuera algunos jugadores. Se quedan fuera algunos jugadores como Hugo González, Pedro Lemayne, o no en Donbassi, pero es que al final solo son 7. Pero bueno, les mencionamos a ellos porque han estado ahí en la terna por entrar, al final se han quedado fuera por poco, pero es que el Valencia tiene mucho talento. Sin duda, y bueno, también decimos, dejarnos en la caja de comentarios algún talento que os pueda faltar, alguien que queráis mencionar. Y esto ha sido todo, no olvides darle a like, suscribirte, activar la campanita para estar al tanto de las notificaciones y poquito más, ¿no? Que nos dejen en comentarios si, bueno, algún jugador les gustaría que, bueno, que podría haber entrado, que se ha quedado fuera, algún otro equipo del que queréis que hagamos los 7 talentos, eso sí. Y nada, ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias!